Mis hermanitos, el corazón de la Virgen es como un foco que ilumina en medio de las tinieblas. Por eso se presentó allí en Fátima, donde había mucha oscuridad, muchas guerras, muchas crisis. Es que el corazón de la Virgen de María es una fuente de esperanza, mis queridos de Dios. Por eso vamos a hacer esta consagración a la Virgen Santísima, sabiendo que lo que ella promete, cumple. Dice que en estos tiempos igualmente tenemos que consagrarnos a su corazón. Y la promesa es, mi corazón triunfará. Hermanito, hermanita, cree en esta promesa que la Virgen nos hace para que triunfes en todos tus sueños, planes y proyectos. Hace esta oración con todo el corazón y así podrás ver la gloria de Dios. Porque el Señor Jesús no le niega nada a la Virgen Santísima. Consagración a la Virgen de Fátima Virgen María, tú que tienes un corazón puro, santo, agradable a Dios, quiero abrir mi corazón a través de esta oración para refugiarme en tu corazón inmaculado y a través de tu corazón penetrar al corazón sacratísimo de tu amado Hijo Jesús. Y así quedar oculto, oculta a las miradas de cualquier espíritu inmundo que quiera perturbar mi mente, mi alma, mi corazón o cualquier persona que pretenda dañar mi integridad, mi bienestar. Por eso, quiero acogerme a tu corazón, Virgencita linda, para consagrar todo mi ser. Oh, Virgen Santísima, hoy quiero reconocer la gracia que tú has dado a todos tus hijos que se acogen a ti. La gracia que tú recibiste en el momento de la Anunciación, cuando tu corazón se llenó de la plenitud del cielo y al escuchar al Arcángel San Gabriel, tu corazón se hizo dócil. Oh, sí, Madre Santa, dócil a la voz de Dios y pudiste hacer la voluntad de Dios, acogiendo al Salvador del mundo. Allí en tu vientre, Virgen Santa, tú diste este gran fruto, el más grande, como fue dar a luz al niño Jesús para que así Él fuese luz de todas las naciones. Madre Santa, ese gozo que el Espíritu Santo inundó tu corazón ahí en ese momento cuando el Arcángel se presenta, ese gozo permanece por siempre porque inundó todo tu ser. Es indescriptible esa gracia que hay en ti. Madrecita María, tú que apareciste en Fátima para traer la paz al mundo. Hoy te quiero decir, Madre Santa, que así como tú allí en Fátima abriste tu corazón para asegurar el triunfo sobre todas las preocupaciones y aflicciones que aquejan a toda la humanidad. Santísima Virgen de Fátima, tú que te apareciste a estos humildes pastores, te pido también que conmigo hagas lo mismo. Coloca tu mirada sobre mi vida para que todas mis súplicas, todas las quejas que hay en mí, todo lo que me preocupa, tú presente todo ello a tu Hijo Jesús. A través de tus manitas santas, entrego mi vida. Hermanito, hermanita, aprovecha este instante de oración para presentar todas las intenciones que hay en tu corazón, pero especialmente tres gracias que necesitas que son muy urgentes. habla, descarga tu corazón y siente el manto de la Virgen María que te cubre, te protege para recibir todas tus quejas, tus aflicciones. virgencita de Fátima, tú que desde el fondo de tu corazón anhelas la conversión de toda la humanidad, te suplico me ayudes a que mi corazón se una al tuyo para que sea cambiado y así poder caminar de la mano contigo hacia un futuro mejor, lleno de esperanza, optimismo y triunfos y también lleno de amor por Dios y amor por mis hermanos. pido perdón por los que no creen, no aman, no esperan en ti, no esperan en Dios para que el perdón de Jesús traspase tu corazón inmaculado y pueda yo conseguir ese perdón por todas mis faltas, tú conoces mi corazón Madre Santa y sé que con ese corazón de Jesús tan grande y misericordioso recibiré esa gracia que te estoy pidiendo de ser perdonado, perdonado, aprovecho querida Madre este momento de encuentro este encuentro con la persona más amada en el cielo y contigo que hace presencia a través de esta oración Madre con ese dulce corazón quiero entregar mi pasado mi presente y mi futuro para que llegue hasta el trono de gracia mis súplicas y desde el recipiente que es tu corazón lleno de todas las gracias que están guardadas para distribuirlas a tus hijos levanto ahora mismo mis manos para que se desborde desde el cielo un torrente de gracias y bendiciones imagínate hermanito hermanita que estás haciendo esta oración que en estos momentos están cayendo todas las bendiciones que tú anhelas solo tú sabes cuáles son tus anhelos tus deseos más profundos que hay en tu corazón pero que has hallado gracia delante de esta madre para conseguir todas esas bendiciones sigue orando conmigo y di ayúdame madre María a tomar un camino nuevo con tu ayuda poder dejar atrás mi pasado negativo para que de ahora en adelante mis labios se unan a las alabanzas que tú brindas al altísimo desde el fondo de tu corazón quiero aprovechar querida madre esta oportunidad que tú me brindas de consagrarme a tu corazón y así pueda yo tener esa seguridad que estoy bajo la protección divina sé que tu promesa se cumplirá en todos tus hijos la promesa que hiciste en Fátima con estas palabras mi corazón triunfará por eso consagro en este instante vas a visualizar el corazón de Jesús mi querido hermano hermana y el corazón de la Virgen María y haz esta oración conmigo di oh María Santísima Virgen de Fátima quiero quedar preso presa dentro del corazón de Jesús unido al tuyo madre María quiero permanecer oculto oculta para estar protegido de todo mal y peligro consagro mi mente para que solo llegue pensamientos de paz y gozo consagro mi alma para que esté limpia de toda maldad y así poder llevar una vida en santidad consagro mi espíritu para permanecer en comunicación con el Altísimo con nuestro amado Dios consagro mi cuerpo para que tenga siempre calidad de vida buena salud consagro a tu corazón inmaculado Virgen Santísima mis ojos para contemplar y mirar la grandeza de Dios consagro mis oídos para escuchar siempre la voz de Dios y rechazar las mentiras del diablo consagro mi lengua para que mis palabras cada vez que hable sean un bálsamo a todos aquellos a quien tenga que dirigirme hermanito hermanita sigue consagrando lo que tú quieras tu casa tu país tu familia consagra al mundo entero consagra también los secretos que hay en tu corazón consagra lo todo consagra los gobernantes las autoridades del mundo entero y da gracias amén mi alma glorifica al Señor y mi espíritu está transportado de gozo en Dios salvador mío porque ha puesto los ojos en la bajeza de su esclava por tanto ya desde ahora me llamarán bienaventurada todas las generaciones porque ha hecho en mí grandes cosas aquel que es todopoderoso y cuyo nombre es santo y cuya misericordia se derrama de generación en generación sobre los que le temen y su alarde del poder de su brazo deshizo las miradas del corazón de los soberbios derribó del sol a los poderosos y ensalzó a los humildes colmó de bienes a los hambrientos y a los ricos los despidió sin nada acordándose de su misericordia acogió a Israel su siervo según las promesas que hizo a nuestros padres a Abraham y a su descendencia por los siglos de los siglos Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo danos hoy el pan de cada día perdona nuestras ofensas así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén al corazón perfecto al puro y dulce corazón al corazón inmaculado yo quiero rendir mi corazón sin reservas al corazón de María de María al corazón de la madre de Dios al corazón perfecto duro y dulce corazón al corazón al corazón inmaculado yo quiero rendir mi corazón sin reservas al corazón de María al corazón al corazón de la madre de Dios mi querido hermanito hermanita que está haciendo esta consagración a la Virgen María yo te motivo para que ojalá la puedas hacer durante nueve días para tener en cuenta la maternidad de la Virgen Santísima allí cuando abrió su corazón y fueron nueve meses en esta gestación ojalá nosotros también permitamos que las oraciones que presentamos al Señor puedan dar un fruto maravilloso como lo dio la Virgen María a los nueve meses así que mínimo nueve días hacer esta consagración a la Santísima Virgen María y compartir a otras personas que también se unan para que el mundo entero podamos consagrarnos como ella lo pide con ansiedad para que llegue la paz al mundo y a nuestros corazones de motivo para que coloques ahí en el comentario una frasecita puede ser esta gracias Madre Santa porque sé que mi corazón unido al tuyo será renovado transformado y llegará la paz a mi vida a mi familia y al mundo entero comparta mi hermanito hermanita esta consagración a miles y miles de almas sedientas que es la la inquietud que tiene la Virgen María en estos tiempos de estas crisis que estamos viviendo y que está atravesando el mundo por eso tú puedes ser una persona que multiplica esta consagración y el mundo tendrá un cambio total si tienes alguna petición especial puedes enviarla al correo electrónico fucomin arroba gmail punto com no olvides darle me gusta en la manita izquierda igualmente suscribirte e invitar a más personas a que se suscriban y ante todo cumplir lo que la Virgen María nos pide difundir la consagración al corazón de la Virgen María para que el mundo triunfe en todos estos momentos tan cruciales que está atravesando los dejamos con una hermosa canción del padre Juan Andrés Barrera cantautor y predicador al corazón perfecto al puro y dulce corazón al corazón inmaculado yo quiero rendir mi corazón sin reservas al corazón al corazón de María al corazón de la madre de Dios al corazón perfecto duro y dulce duro y dulce al corazón inmaculado yo quiero rendir mi corazón sin reservas al corazón de María al corazón de la madre de Dios y dulce y dulce y dulce de Dios